legión fue la expansión que continuó a los sucesos vistos en world of dragon con un juego en un estado muy delicado blizzard tuvo que tirar toda la carne al asador y crear una enorme expansión que de hoy es recordada con mucho cariño y para muchos incluyéndome en la mejor expansión de todo wu pero a pesar de la gran cantidad de contenido que se introdujo hay muchas cosas que quedaron afuera conceptos desechados y cosas que nunca vimos por eso en este vídeo veremos todo el contenido cortado de legión como siempre te invito a que activen la campanita si estás al tanto de cada vídeo eso me ayudó demasiado para seguir haciendo crecer esta comunidad dos cosas importantes primero no le voy a hacer reseña legión porque ya lo hice hace tiempo le dejo el vídeo por acá arriba las únicas expansiones que me faltan reseñar son wu classic y the bunny crusade pero como son juegos tan viejos necesito interiorizarme un poco más en ellos así que algún día van a llegar las reseñas también hice una lista de reproducción con todas las reseñas de expansiones que he hecho hasta ahora por si quieren verla y por último no valía la pena hacer un vídeo de contenido cortado de miso pandaria ya que realmente no hay nada de contenido así que voy a aprovechar este momento para decir en los tres puntos más importantes de miso pandaria que fueron desechados primero los pandaren estaban divididos por clanes estos clanes eran los representantes de cada gusto celestial en lo personal prefiero más este concepto ya que muestra una mejor organización en la sociedad pandaren segundo se había planeado un campo de batalla estilo moba habría sido genial verlo en vez de que implementar en el templo de kotmogo que me parece horrible y por último parece que habría un evento mundial previo a la caída de teramor la almirante jess nos daba la misión terror en alta mar mientras que nazgrin nos daba la misión reclamando calindon aquí veríamos como la horda comenzaba a atacar barcos civiles e indefensos de la alianza lo que nos llevaría a formar una flota para luchar contra la facción contraria y éste sería el preludio a la caída de teramor este evento mundial tiene sentido si vemos la cinemática inicial de pandaria donde nazgrin le dice a garros que la horda está cosechando victorias decisivas en las costas de tanaris y tolvarad sea como sea nunca llegó el juego y eso todo lo destacable de miso pandaria dejando eso de lado por fin entremos el contenido desechado de legión todos los que jugamos warcraft 3 recordamos las islas abruptas de manera muy distinta a la vista en la expansión el lugar donde mayev llevó su expedición para cazar a iridan contaba de cinco pequeñas islas y todas compartían la misma característica zonas llenas de ruinas élficas y decoraciones marinas este fue el concepto original para la costa quebrada originalmente la isla contaría con el mismo diseño visto en warcraft 3 lleno de corales y ruinas la tumba de sarjera se irá un edificio en ruinas y lo más loco de todo que la introducción de la expansión duraría tres horas en esta versión desechada los héroes llegarían a la costa para intentar cerrar el portal la legión tenía presencia en la zona pero no tanto como en el juego final apenas estaban llegando en esta primera versión tirante también participaba del asalto y luchaba contra los señores del terror pero los demonios lograron controlarla mentalmente y los jugadores debían enfrentarla tras dejarla con un 25 por ciento de vida tirante pidió el une que la liberara el asalto continuaría normal y los héroes fallarían también la cinemática final sería diferente gulden aparecería sobre un risco y todos los héroes lo mirarían con preocupación probablemente aquí comenzarían a morir personajes conocidos como tirante o varian lord temar también hace una pequeña aparición pero la idea fue cambiada para darle más protagonismo a varian pero este concepto de costa quebrada a los warcraft 3 no le gustó a blizzard así que desecharon todo para mostrar el poder de la legión quemaron toda la isla y la llenaron de magia vil siguiendo con el mapa de warcraft 3 vemos que hay una pequeña isla llamada araú nashal nunca la visitamos en el juego pero en legión sería la zona que hoy conocemos como storheim este era el nombre original para la zona por ejemplo en la estatua braikul gigante se llama nashal pero en el juego final se la nombró como storheim y todas las referencias a ese nombre fueron eliminadas no entiendo por qué no mantuvieron el nombre original originalmente todas las clases tenían un hechizo que las transportaba a su sede de clase pero fueron eliminados quedando sólo los teletransportes del mago el monje el decay y el druida la interfaz y sistema de las armas artefactos eran diferentes debías ir desbloqueando diferentes tiers pero luego pensaron en el concepto constelación donde tenías hechizos para conectar con otros finalmente unieron todos los conceptos y crearon el diseño final si recordamos en cataclismo se cortó una raya llamadas fauces abisales donde veríamos el final entre neptulón y osuma en la beta de legión en tú lo contaba que había podido liberarse del pulpo pero los diálogos fueron desechados lo cual no tiene ningún sentido porque había que explicar cómo llegó neptulón a la sede de los chamanes simplemente apareció ahí existiría un torneo de cocina que nunca llegó a implementarse los cazadores demonios podían contactar con el alma de ilidan ésta se encontraba en el vacío abisal en un mapa llamado promontorio del maestro se desconoce qué pasaría aquí pero seguramente iridan le daría consejos al jugador no recuerdo si cuando salió legión te obligaban a ir a asuna como primera zona pero este era el plano original la primera zona que el jugador debía visitar era asuna cronológicamente luego valshara luego alta montaña stornheim y finalmente suramán pero como el juego te permite elegir la zona donde vos puedes ir el orden ya no es necesario uno de los desafíos de la torre de los magos era enfrentarte al meca ingeniero termochufe eterno enemigo de los gnomos la misión era evitar que lanzara un misil nuclear a la costa quebrada durante la campaña de los caballeros de la muerte debemos reunir a los cuatro jinetes pero en la idea original debíamos resucitar a los jinetes originales de narramas estos contarían con nuevos modelos y para resucitarlos debíamos encontrar el grimorio de la condenación un libro escrito por geltuzad pero la idea fue desechada en lo personal me habría encantado ver a estos cuatro jinetes como los nuevos jinetes que nos ayudan en legión en los salones del valor habrían muchas almas de guerreros famosos como el alma de varian odin lo había considerado digno tras su épica muerte en la costa quebrada y lo elevaría hasta los cielos otros guerreros famosos incluían a tora satelatrols anduin lothar orgin dung hammer grommash grito infernal darlin prathmore y muchos más finalmente la idea fue cortada es interesante pensar que este es el lugar a donde fue el alma de varian quizás en este momento no habían planeado shadowlands así que no tenían muy aceitado el tema de los planos y del más allá en la mazmorra de dalaran se nos dijo que encontraríamos secretos del kirin tor de dalaran e incluso descubriríamos cosas sobre el mundo de azeroth sin embargo la versión final no hay nada de eso es solo una simple mazmorra en una misión se puede ver una brecha en el suelo mostrando que la mazmorra podría haber continuado bajo tierra pero lo que planearon para ella quedó en el olvido originalmente cuando el jugador terminaba las misiones de alta montaña se descubría que vacuerno era bratión disfrazado había ido al lugar para proteger y buscar los últimos huevos de dragón negro comentó que los eventos de warlos odranor fueron un pequeño error de su parte bram barba bronce también haría una épica aparición en la zona tal dranath probablemente el mayor contenido cortado de la expansión cuando la legión se anunció debajo de la costa quebrada existía una gran isla llamada tal dranath esta era similar a las islas de warcraft 3 llenas de corales o ruinas élficas a criaturas marinas y mucho más pero a medida que la expansión se fue desarrollando decidieron cortar la isla ya que les parecía aburrida en los mapas del mundo aún podemos seguir viendo a tal dranath pero no sabemos qué historia habría ocurrido allí creo que esto fue un gran error ya que podría haberse usado para el parche 7.2 durante este parche revisitamos la costa quebrada y en la misma zona que vimos en la introducción creo que haber agregado tal dranath habría enriquecido la historia en la rai tumba de sarjeras encontramos la imagen de aewyn la madre de mediv y antes de llegar a la bata de sarjeras luchamos contra la doncella de vigilancia una guardiana titánica en un principio parecería que no tiene ningún sentido para estar allí pero existe una historia desechada que podría explicarnos un poco más durante la pelea original aewyn y vele nos ayudan para purificarla y tenían diálogos muy interesantes no fui la primera en colocar defensas en este templo pero temo que el vigía anciano encargado de proteger este lugar haya sufrido daños la maga nos decía que ella no fue la primera en colocar defensas en la tumba la doncella fue la primera en llegar y aquí se viene lo interesante porque una guardiana titánica iría hasta ese lugar entre los numerosos diálogos de la daga shalatad nos dicen algunas cosas interesantes que la tumba paridece en comparación de lo que había ahí antes que allí hubo una gran batalla entre nesot e ishar y por último dice este siempre fue un lugar de poder aewyn fue atraída hasta aquí y antes que ella los elfos y antes que ellos los trolls y antes que ellos el diálogo termina ahí indicando que bajo la tumba de sargeras existe una gran oscuridad esto explicaría por qué la guardiana titánica fue allí pero lo que sea que se encontrara debajo de la tumba jamás fue revelado y es algo que probablemente nunca veamos para el parche 7.3 se planeó un jefe de mundo llamado guardián oscuro a edis su historia era muy interesante cuando sargeras creó la legión muchos guardianes titánicos decidieron unirse a él este jefe de mundo fue desechado y a edis fue colocado en antorus siendo el último obstáculo para llegar al armamundo de argus parece que el concepto del titán argus sería diferente existe un modelo sin usar donde vemos que al titán lo estaban construyendo estando atados con diferentes cadenas también el nombre original para king goroth era constructor de titanes así que la pelea original sería enfrentarnos a él mientras lo estaban construyendo por lo que entiendo argus sería un almamundo pero no tendría cuerpo la legión le construiría uno gigante esta idea fue cambiada por lo que vimos en la versión final sinceramente no sé cuál habría quedado mejor y por último cambio que si me molestó bastante originalmente en el encuentro de las hermanas de la luna una de las jefes sería naisha la misma de warcraft 4 recordemos que ésta murió aplastada por el derrumbe causada por ilidan y ahora formaría parte del triunvirato que había que derrotar su aparición fue cortada y se la colocó como una simple élite rara que vagaba por la tumba muy lejos de lo que merecía a diferencia de lich king cataclismo igual los soldados legión no presenta gran contenido cortado o contenido que haya cambiado totalmente la expansión de todos modos son cambios que podrían haber emparentado un poco más la expansión con warcraft 3 sea como sea me gustaría saber cuál de ellos te habría gustado ver si le gustó el vídeo me ayudaría dejando tu me gusta suscribiéndote y activando la campanita también muchísimas gracias a los donadores del canal